Hay un nuevo mensaje de un tesoro ancestral. Selvas, pantanos y miasma. Esta es la tierra de Nanyue, una zona fértil a la que el emperador Qin Shi Huang, hace 2.000 años, dio con potencial. El emperador le ordenó a Sao Tuo que conquistara este territorio que estaba al sur de las montañas Nanling. Con la conquista de Sao, la protección imperial se extendió hasta la dinastía Han. De acuerdo a los registros del gran historiador, este general de las planicies centrales, probablemente descendiente de Yue, se convirtió en rey luego de muchos años sin uno en la historia china. Luego fue sucedido por Sao Mo durante la dinastía Han. Pero 20 años luego de la muerte de Sao Mo, Nanyue fue conquistada por el emperador Wu de la dinastía Han y la tumba de Sao Mo permaneció oculta en silencio. Cuando finalmente fue descubierta en 1983, les mostró a todos la cúspide de la artesanía en Jade durante la dinastía Han. Jade, la gema maravillosa, tiene un significado especial. Incluso su vida propia dentro de la cultura china puede ser símbolo de virtud, un reflejo de la riqueza o incluso un compañero en la muerte. Durante la dinastía Han, el Jade se convirtió en una gema versátil usada en objetos ceremoniales, ornamentos y utensilios. Estando también asociada con la vida y la muerte, creó un aura de carisma y demostró que la imaginación no tiene límites. Aunque Nanjue estaba en los bordes de la nación, las personas eran tan apasionadas por el Jade como sus contemporáneos Han lo eran. Sao Mo bebió en copas de Jade. Su hebilla de cinturón era de Jade. Usó pendientes de Jade sobre el cuello y su cintura. Incluso sus piezas de ajedrez eran de Jade. No hay duda de que el rey de Nanjue era un amante del Jade. Tallada como un cuerno, esta copa de Jade es también una copa libre de toxinas. Quizás su diseñador esperaba que pudiera neutralizar venenos al igual que un cuerno de rinoceronte, ya que esta copa no se puede parar derecha. Su dueño debió ser un hábil bebedor con la capacidad de beber 100 mililitros de un solo golpe. Hay tallas de una criatura mística llamada Cui en la copa. El dragón es una imagen común en muchos ornamentos de Jade de la dinastía Han. Este es un pendiente de Jade con forma de dragón. Este es un disco de Jade con talla de dragón. Este pendiente de Jade tiene tallas de dragón y del fénix. Hace dos mil años, fue puesto sobre el rostro del rey de Nanjue. Como una pupila, tenía el significado de que viera con claridad en el más allá. El dragón de círculo interior soporta al fénix que lo rodea. Observándolos de cerca, uno se da cuenta que las dos criaturas miran hacia lados opuestos. Eso crea la ilusión óptica de que giran en círculos y le da al pendiente su toque artístico. En la vida, el Jade representa la virtud. En la muerte, trae paz al alma. El uso de objetos funerarios de Jade se convirtió en un arte durante la dinastía Han. En ese entonces, muchas personas creían que el Jade prevenía que el alma desapareciera. Fue una moda el usar extravagantes trajes funerarios de Jade para los monarcas de la dinastía Han. Con más de 2,291 piezas de Jade atadas con hilos de seda, este traje funerario de Jade de Sao Mo era la creencia de que le ofrecía paz en la otra vida. Comparado con otros trajes de oro, plata y bronce, este traje personalizado de color escarlata es único en su forma. El Jade de Nanjue, el territorio más al sur de las dinastías Qin y Han, es una fusión de la cultura tradicional del Jade de la planicia central con influencias exóticas locales. El carácter chino Jade es diferente al del rey por un solo trazo. El rey puede ser olvidado con el paso del tiempo, pero con esta hermosa gema, los recuerdos quedan vivos y para siempre. El Jade trae paz a la mente, el cuerpo y al mundo. Esta paz es la esperanza y el camino hacia la eternidad. Tienen nuevos mensajes esperando.